Estos son los resultados de la tercera jornada de la Liga Local de Fútbol 7 que se disputó la semana pasada. Real Atlético 7, Los Hombres de Coque 1. Lauro Carcero, Ferretería Avenida Vieja Glorias 3. Panreal 7, Venta La Porrita Pirritrans 2. Transergón Viveros Antonio 1, Hogares Decoración 4. Moreno Plaza 10, Atlético Invisible 0. Carpla Construcciones 6, Atlético Veteranos 1. Y Obras y Promociones de la Alquería 3, Viajes Seris 4. La clasificación queda así. Con 9 puntos están Moreno Plaza y Panreal. Empatados a 7 puntos, Real Atlético y Hogares Decoración. Con 6 puntos hay triple empate. Peluquería Ragacho Diluso, Viajes Seris y Ferretería Avenida Vieja Glorias. Con 4 puntos están Atlético Inbatibles y Carpla Construcciones. Con 3, Atlético Veteranos, Transergón Viveros Antonio y Lauro Car. Y todavía sin puntuar, Venta La Porrita Pirritrans, Obras y Promociones de la Alquería, Los Hombres de Coque y Atlético Invisibles. La liga continúa hoy con dos partidos. Hogares Decoración Moreno Plaza y Venta La Porrita Pirritrans, Atlético Inbatibles. El miércoles habrá otros dos partidos. Los Hombres de Coque, Trasergón Viveros Antonio y Ferretería Avenida Vieja Glorias, Real Atlético. El jueves a las 8 y media se jugarán el Atlético Veteranos, Obras y Promociones de la Alquería y a las 9 y media Panreal, Lauro Car. Y por último el viernes se disputará el Carpla Construcciones, Hogares Decoración.